de ahí vamos al paro cardíaco entonces voy a chequear y voy a hacer como si fuese el mes cardíaco como lo van a hacer miren con los dos dedos índice y medio voy a tomar el pulso de la nuez de adán a un costadito si yo tomé el pulso acuérdense en el adulto en el adulto y en el niño lo voy a tomar a al pulso como se llama este pulso carotidio porque tomó este pulso porque es el último que se pierde el primero en perderse en el cuerpo es cuál es radial se llama radial este pulso se pierde con menos de 80 90 de máxima ya no lo siento este pulso el segundo pulso que se pierde en el cuerpo es el femoral pero no lo voy a tomar porque el paciente siempre está con su ropa y todo entonces el último pulso que se pierde voy directamente al cuello está claro una vez que he hecho eso voy a proceder a hacer la reanimación cardíaca miren cómo se hace la reanimación cardíaca una línea imaginaria que una las dos tetillas una línea imaginaria que una de las dos tetillas y en el divido hago como una cruz en el centro del pecho sobre el esternón una línea imaginaria sobre el esternón ahí en el centro del pecho que voy a hacer voy a poner mi mano un talón de la mano y la otra mano encima no quiero que crucen las manos no se cruzan las manos para el masaje cardíaco no se cruzan las manos va una mano encima de la otra entrelazo los dedos y los levanto bien ofreciendo el talón me siguen porque no cruzo las manos porque yo al cruzar las manos las fuerzas van en distintas direcciones entrelazo los dedos y levanto los dedos para que para que no rompa las costillas si no se rompen las costillas está claro con los brazos bien extendidos voy a hacer la presión hacia abajo ahí tiene que hacerse ruido el muñeco si está bien hecho está claro que es lo que no tengo que hacer no tengo que rebotar esto no sino que voy a comprimir el pecho y no despego las manos del pecho miren las manos no despego las manos del pecho otra cosa no quiero que doblen los brazos no me doblen los brazos sino con los brazos bien extendidos y hacia abajo ahí uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y diez y once y dos en ese ritmo está claro porque digo y uno y dos porque lo vamos a hacer rítmico al masaje que logramos con eso que la sangre activa la circulación y que ese bombeo del corazón me mande al circuito menor que está donde en el pulmón y el circuito mayor que para el resto del cuerpo con el circuito mayor a dónde va a llegar la sangre al cerebro y voy a evitar el daño al cerebro cuánto tiempo tengo para esto 10 minutos qué ciclo vamos a llevar a cabo dos dos ventilaciones por 30 compresiones dos por 30 cuando es un niño lo vamos a hacer con una sola mano con una sola mano en el adulto debo comprimir el pecho hundiendo el pecho de 4 a 5 centímetros en el adulto en el niño de 3 a 4 centímetros y en el bebé menos de dos centímetros un centímetro un centímetro y medio como se hace en el bebé con dos dedos con dos dedos las variables en el niño es que se hace con dos dedos miren una línea imaginaria que una las dos tetillas pongo únicamente dos deditos miren cómo lo tengo al bebé a sujeto a sobre mi brazo y antebrazo una línea imaginaria y hago ahí ven con dos dedos únicamente las compresiones doy dos ventilaciones y 30 compresiones el pulso en el bebé lo van a tomar al pulso brachial acá en el directamente en el número en la parte interna si lo quiero poner en posición lateral de seguridad después que él después que él ha sido reanimado hago lo siguiente una mano que está de frente a mí le llevo al oído de ese mismo lado flexión o la pierna y lo voy a poner de costadito ahí de costadito porque lo pongo así me pongo yo el sentido contrario para que ustedes lo vean me siguen doblada las rodillas porque tengo que trabar las rodillas para que el cuerpo no gire totalmente y el codo ahí el brazo extendido ahí y el codo trabando el tórax para que no gire y en esa posición ha abierta la vía aérea para que no gire y en esa posición ha abierta la vía aérea